bienvenidos a este capitulo de fifa 16 a ver ahora el rugby a? ahora el rugby ya dale muy buenas que ayudas del señor a ver que otra tenis eeeh otra vez eeeh muy buenas a todos guapisimos aqui en un nuevo gameplay de fifa 16 una buena si no? a ver del boton we que da we te hago ya buena cabro de youtube eeeh aqui con mi amigo pato saluda pato si no quiero saluda mierda si no quiero ya con mi amigo pato jaime jajaja me acuerdo que soy el a los rusia nos pueden demandar por copyright we jajaja por copyright es que de calado bolio yo no soy el holly foo yo no soy el pato mele no yo soy el lector no mi amigo y tu? ¿el pato? si es el Jaime no 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 soy yo no yo soy no este partido el clásico nunca lo habían visto en su puta vida Rusia contra, señores y señores, Colo Colo Un partido que en cualquier momento se puede dar en la televisión chilena En un estadio, One Stadion ¡Esta hueá! Para nuestro compromiso de hoy, la selección de Rusia En el estadio teniente ¿Qué hago, chile Mario? ¡Ahora somos rusos! ¡Toma tu pelota! ¿Pero para dónde le...? ¡Culeado random, po, bueno! ¡Culeado random para la hueá! ¡No hay cancha de ese tiempo como va! ¡Aaah! 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 ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Quién se nota que está totalmente nivelado el partido! O sea... Rusia tiene el mismo nivel que Golodolo Tiene que ver es que si perdimos contra el Colo Fue de una manera justa ¡Claudio Maesa! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Aquí, One! ¡Wooon! ¡Aaah! ¡Aquí, One! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios mír! ¡Aaah! ¡Al calkmope se tiró deploy! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Key, ja! ¡Eh! ¡Se vengan doy huevos! ¡Tistesädá дерев A wooge, gol! ¡Ja, ya! ¡Candra! ¿Cómo se entrais con X, huevones, atacó el círculo? Dime, hermano Somos Rusia, huevones Si perdemos, somos los total losers de la shit ¡Dale! ¡Dale! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡SENSACIONELO! ¡Au! ¡Hola! 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 ¡Molesta, huevón! ¡Se malvó! ¡Estemos en paredes! ¡Un paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelonda! ¡Señor de que somos chilenos, huevón! ¡La huevón, huevón! ¡Pileo, la huevón! ¡Ah! ¡Ole! 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 ¡Toma! ¡Dale, huevón! ¡Pasa, Tris! ¡Pasa, Tris! ¡Rubius! ¡Aaaaaaah! ¡Jajaja! 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 ¡Los hermanos del Coyoto, huevón! ¡Al mismo tiempo hacemos tala, huevón! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Bah! ¡Se nota que estamos grabando un gameplay de calidad, huevón! ¡El audio, huevón! ¡El audio, huevón! ¡El audio, huevón! ¡Qué rubius, huevón! ¡Qué hot! ¡No, huevón! ¡Para que, huevón! ¡quinita, huevón! ¡Para que, huevón! ¡Qué bello! ¡Hector Miralca! ¡Aaaaaaah! ¡Hijajajaja! ¡Es una hueva! ¡Otro! ¡El tiro libre! ¡Ayhe! ¡Yo no más me tire! ¡Y! Uy, ¿quién sigue? No, está resbalado Es amonestado por esa falta El de las faltas soy yo Es que el árbitro no entiende que el piso está resbaloso y me saqué la chucha ¿Eso no me caí? Claro Somos Rusia Somos Rusos Toma, gracias Toma tu Rusia Dale, dale Dale, dale Se cayó el hocico No me ponga tarjeta Por favor El de las faltas soy yo Ya, perdón No se, no se por eso gotcha No se, no se, no se. No se. El de las nociones se provisano Si no. ¿Te lo digo, Julio? Si, bueno, claro Pasa muy bien la pelota No, penal, no Mira que lindo el ruso Mira que lindo Tienen que guiarte con esto ¡JUERA! 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 Que conste que nosotros no hemos jugado antes Nosotros nunca habíamos jugado antes Osea yo si pero ¡JUERA! ¡JUERA! De cabecita Caridad rusa ¡JUERA! 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 ¡Primer tiempo terminado! ¡JUERA! 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 Y la tajarte ¡AY! ¡Asi de penca, en la tajarte! ¡JUERA! ¡JUERA! ¡Aquí no te quija esto! ¡JUERA! 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 Sujudo Andai, andai, ah 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 Si, si, si Dale weon Dale weon Acá 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 Nooo Ya hay más adelantado que adelantín weon No se queda adelantín No Un jugo muy adelantado Estoy solo Bueno, no ha pasado Desapercibido, está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Tranquilo, este es buen jugador Ahora si, se viene, se viene Nooo Ahí es Se acaba de conseguir una enorme obra de arte Se le acaba de escapar La posibilidad del gol Dale weon Tiro weon Pauta la posibilidad No, weon Aaaaaaah Su madre, me va a pegar weon Después del partido weon Acá Toma, pali, pali Que llamen a los servicios de seguridad Ya que la pelota la han robado Aaaaaaah Claudio Baeza Puta no weon, weon tirándose weon Aaaaaaah Weon no para hacer un gol y es colo colo Weon Puta Puta, no me deja responder El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Dale weon Dale weon Dale weon Estoy para el alto weon Jaah Comete la falta Ya tiene tarjeta Weon este tiempo Un tiro libre y con fortuna no le han sacado la segunda amarilla Sí señor Lomperdo de ganaron que ya los jugando en unos minutos grandes Y le gana hasta Rusia pobón jajaja se viene un lateral y de Rusia jajajaja rodriguez eeeh Buena, dale dale estoy solo pero porque te tiráis me la llevo, mira me disparo y le dices como hilón coche buen pase se abre el paso y puede ser una oportunidad nooo o le ponte ahí eh no dale we ooooo que se note que somos mas malos jajaja estoy solo jajaja dale 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 somos rusas basta toma toma oh ooo 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 rodriguez ooo 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 jajaja jajaja chucha mira que colo colo paredes nooo rodriguez jajaja 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 perdió pendejo jajaja 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 Perdió el colo, o sea perdió Rusia Muchas gracias por ver, si les gustó denle a like Si no les gustó, tampoco era la intención ¿Qué les va a gustar a esta puñada? A mí va a gustar A la mierda el FIFA Nos vemos en el siguiente video ¿El otro? No, no creo que hagamos otro Este juego fue totalmente random Muchas gracias por ver Toma una No sé ¡Adiós! Y nos veremos Perdimos Nos veremos en la máxima entrega de Chucha de De FIFA 16 De FIFA 16 Así que jugamos A la mierda el FIFA ¡Adiós! De Shielding, ganas weón ¿Siguen trabajando? Sí ¡Adiós! Amigos míos ¿Está seguro? Sí ¿1%? Que con The Shielding Si le volamos la garrafa todo De ahí grabando, ¿cierto? ¡Adiós! ¡Adiós!